En Villa Clara, más del 24% de la población es de la tercera edad, hecho que ubica la provincia entre las más envejecidas del país. Con las nuevas transformaciones sociales y los diferentes procesos migratorios por los que atraviesa la isla, resulta imprescindible abogar por un nuevo Código de las Familias que sea capaz de regular las obligaciones con el adulto mayor. El código que se va a someter ya a referéndum en el mes de septiembre, este código es un código moderno, un código que recoge las vivencias de otros países. Dentro de las vivencias está ajustado a la actualidad, a la realidad actual que vivimos en el momento histórico que tenemos. Dentro de todo el articulado se recoge también lo que es la atención al sector vulnerable. Dentro de este sector vulnerable se encuentran no solo los menores, ni las mujeres víctimas, también se encuentra el adulto mayor. El código actual le brinda cierta protección a estas personas, pero lo hace de una manera más discreta, de una manera que lleva más, o sea, otro tipo de proceso para lograr esta protección. El código que se va a someter ahora a referéndum es más específico. Él lleva desde su propia, desde todos los artículos, los procesos que se pueden establecer por estas personas. El nuevo código de la familia protege al adulto mayor en el orden personal y patrimonial o de ingreso no deseado a centros de cuidados. Con este nuevo código, por ejemplo, podemos encontrar casos de ancianos, de personas que donen su vivienda a familiares, amigos, vecinos, para que ellos lo cuiden porque no tienen quien lo haga. Entonces, pues, cuando ya donan su vivienda, la vivienda deja de ser de ellos, pasa a propiedad de estas personas. Y estas personas en la actualidad pueden dejar a estas personas en estado de vaca de la redundancia, en estado de protección, y ellos no tienen nada que hacer. Pero ahora con el nuevo código sí. Este nuevo código establece que las personas que donen sus viviendas, los adultos mayores fundamentalmente que donen sus viviendas, y queden en este estado de desprotección, en este estado de abandono, ellos pueden establecer un proceso de nulidad, ellos pueden promover ese proceso, anular ese acto de donación, y ya queda sin validez ninguna. En el código actual, las personas cuando están en determinado proceso de incapacidad o tienen algún tipo de discapacidad intelectual, pues hay que hacerle una incapacidad en el nuevo código, ¿no? Ya con el código de los procesos, a estas personas se les complementa esta actividad y puede el fiscal incluso, en los casos de ser necesario, complementar esta actividad y asumir la representación de las personas que están en este tipo de situación. Los abuelos constituyen uno de los pilares fundamentales del seno familiar. El código de las familias defendería su reconocimiento legal y protegería sus deberes y derechos.